Compadre, hagamos un vacile ahí de lo que están acostumbrados a hacer en el gamer. Esto está pegado. Oído, 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 oído. Hagamos un vacile de esos sabrosos que hacen allá. Vamos a gozar, vamos a perrearlo, que el game está sonando. Vamos a gozarlo, que el game está sonando. Vamos a gozarlo, que el game está sonando. Compadre, esperad, esto lo hacen dos peladitos de otro año. Dos peladitos de ocho años y mi compadre, oído esta pieza. DJ Walter, y de aquí pa' Cambuche. Ahí me va. Ay, 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 mamá, mamá, me gusta, me gusta tú. Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve. Tienes algo que encanta, o también que jala como el limán. Y eso me tiene loco. Dos de ocho y mi compadre, oído esta pieza. Ay, saludo para el paca, vaya paca, sensación del vacilón. Si la gente va a susto, vaya paca. Ahí está el caimán, el pelucao. Este día voy para una película. Ahí está el caimán, el pelucao. 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 Vaya César, la gente del mercado. Yo sé que fueron los tragos que me descontrolaron y te fallaron. Si tuviera cómo duele, mamita, te pido que me perdones esos huevos los tragos. A los víctores. Y compadre víctores y los caracoles. Porque te quiero, porque eres tú, mi único lucero. Porque te amo, porque te amo. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque te amo, porque te amo, porque te quiero. Porque te quiero, te quiero. Yo, Baruti, no lo voy a coger pa' volumen. Vaya, Baruti, el hombre del caimán de agua luce. Porque te quiero, eres tú, lo que más anhelo. Oye, lista, oye, lista. No estoy pegado, le caigo bien a la gente. Oye, muñequita. Y yo ni la pagoda. Oye, Ricky, y voy sé. Y acá yo, y el con DJ Walter. Y de aquí pa' camuche. Y de aquí pa' camuche. Ay, mamá. Ay, 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 mamá, mamá. Me gusta, me gusta, me gusta tú. Cómo lo mueves, cómo lo mueves, cómo lo mueves, cómo lo mueves. Tienes algo que encanta. O tal vez que jalas como el imán. Y esto me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco. Voza, Zafi. Oye, lista, los artistas futuros los hago soy yo. DJ Walter en el concierto. DJ Walter. Guao Piano, la ente la maría. Tienes algo que encanta. O tal vez que jalas como el imán. Y esto me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco. Vaya, Eli, la es de Francisco Paula. Paola y la chiquitica, Andrés. Quien me mueve el piso. La quiero, pa' mí me quiero, la quiero. Quien me mueve el piso. Quien me mueve el piso. Quien me mueve el piso. Y la patrónica. La quiero, pa' mí la quiero, tenerla que. Callo, callo, callo. Que te amo, que te amo. Quien que te quiero. Que te quiero. Eres tú, tu único lucero. Desde el novice, no lo cuento, volumen. No lo cuento. Pa' que te quiero, que te quiero. Suelta. Lo que más a mí me gusta. Y serio, Luis. Ay, ay, ay. Los cargoles. Yo parezco de Luis. Lo yupi. ¿Cómo lo mueve? Lo mueve. Lo mueve. Lo mueve. Tienes algo. Vayan en el flow. La intercambio.